Muy buenas a todos gente que tal como estáis aquí juaninvv99 en un nuevo capítulo de Darsus 3 Bueno gente cuanto tiempo se volverá aquí a Darsus 3, ya tenía ganas de volver Me he estado guiado muchísimo estas semanas y me puse malo la semana pasada y es que no pude ni grabar porque no tenía ni voz Así que gente bueno la última vez lo habíamos dejado en este, en el lago ardiente En donde las catacumbas de Cactus pues lo habíamos dejado aquí Y a ver gente no sé si ir hoy para ir y decir o hacer aquí en esta zona donde el lago ardiente hay un voz opcional A ver viendo como estoy debería hacer cositas, parmear un poco sabéis A ver esto tengo aquí un espadón de artores que no tengo ni fuerza para llevarlo A ver, emmm, donde tengo la recta de astura Ti-ti-ti ti-ti Aquí Vale tengo Los detras de truco Vale voy a poner también la de iris A ver esta recta de iris Porque a los enemigos de fuego ésta les mete Pero mete Vale, voy a quitar el arco Llevo el escudo este Todo esto No llevo nada aquí de llamo opuesto Mira, voy a llevar el llamo de Catalina O del exiliado A ver, es que del exiliado también está bien, eh A ver, está bien Pero voy a llevar más el de Catalina porque me da Es que me da más protección que el de Kirk Sí, porque de los demás son todos una mierda Así que eso, nada Pues mira, llevo el de Catalina fuera La armadura A ver, vamos a ver 63 A ver, es que si vamos aumentando el peso, gente Pues podemos llevar la de Catalina ¿Ves? Ahora los guantes no los puedo llevar Mmm Vale Tendría que llevar algo ligero de guantes Pero muy ligero, muy ligero 65,6 65,8 65,6 65,8 Ahora tengo que ver cuáles son buenos Vale, llevo los del hechicero Y las por online Voy a ver si las puedo llevar Uff, pues no Las por online has pesado muchísimo Pues me llevo las del exiliado Joder Pues pesa también Vale Nada, pues llevo aquí La mayoría de caballero caído Del exiliado A ver, es que claro La Catalina mora Pero pesa un huevo ¿Sabéis? Entonces, claro Vale, pues llevo Yo que sé Esta Y de esto pues llevo 71 Tengo que llevar estos Tengo que llevar estos Porque de anillos A ver El anillo está como el de Hubble Pero Esto voy a quedar porque De los juramentos No hay Vale Pues vamos a ser un poco Justos gente Voy a ver si puedo mejorar Odi La garganta me mata gente Me sigue matando A ver Voy a ver si llevo Pues A ver si puedo mejorar No Ni la de Ibiqin Tampoco Joder Pues vale Luego Estos Como voy Pues nada Vale Pues A ver Yo de estos iría A tope Así que Distribuir estos Todo 10 de ahí Y vamos allá Vale Vamos a quitar esto Tenemos aquí Almitas Ostras Me no me di cuenta Que tenía aquí Almas Pues mira Voy a usarlas Vale Mejor los usos Desde aquí Ya está Coño Vamos a Con solución Las 3 Y adelante Vale Voy a ver si puedo subir el nivel Espera Que me lo pone aquí 12.000 Hostia Pues puedo subir uno Vale Pues mira Voy a subir Pues yo que sé Que subir A ver Voy a ver si Puedo subir Resistencia Fuerza Fuerza Debería subirla La tengo un poco baja Además me aumenta La de 100 puntos Yo voy a subir A ver Vigor Pues ya subí El vigor Necesito peso Vale No sé cuánto me habrá subido Pero Vamos a ver Vale Voy a quitar De aquí las gamas Porque ya no las necesito Así que fuera Vale Que más Voy a ver Qué armas me da Luz de con las almas De estos Aunque me dará una mierda A ver Tenemos Alma de diáconos de la oscuridad Nada Tenemos este Milagro Serpiente negra Desata una Llave negra Ondulante Que recurre al suelo Vale Que estas con el alma De warner Tenemos el calderero El clérigo De los diáconos de la oscuridad El estoque del sabio De cristal La El alma sagrada Mira Los puños estos Los he vistado Viendo En uno de los vídeos De Reve Y son buenísimos Son buenísimos Pegas muchísimo Con ellos Yo creo que los voy a llevar Y Sí porque A ver Vente de fuerza Pero bueno No hay tanto La fuerza tendrá que ir subiendo Un montón de los niveles Así que Y mejorar esto Va a ser una pasada Vale gente Pues creo que nos vamos A ver donde El lago ardiente Y Uy un momento Tengo yo Cenizas aquí Las cenizas aquí puestas No tengo ni idea No puse la De los vigentes De la misma Pero bueno Las prefiero poner todas Ya cuando llegue ya El momento Y adelante O mejor voy a ponerlas Porque estas de aquí Que pertenece a la legión De farron Pues mira Lo pongo y ya está Vale Las cenizas de la legión De azar Ya está Vale Pongo bien Ya solo nos queda Eh Aldrich Jorn Y el príncipe Londric Así que Todavía la gente Nos queda Vale Ya nos da El anillo de farron Que nos dice Que nos dice Reduce el consumo De puntos de concentración De habilidades Vale Luego tengo el anillo De frín Que igual me podría servir De algo Nah Pero bueno Porque gente De nada Que dice Es que dice Reducir el peso De equipo Aumenta el ataque Claro No me va a servir De mucho Luego debería tener El anillo De cuarzo llama Que no lo tengo No Pero bueno Vámonos Tenemos cositas Vamos a ir Por el bolso Opcional Del Del lago ardiente Hay que tener cuidado Con un enemigo Y con una ballesta Las ballestas Nos van a traer problemas Y he descubierto Que La zonita Esta Del lago ardiente Hay una zona Que no No la vi yo nunca Y que Es difícil Que podemos encontrar Cosas allí Pero es que No sé si hacerla No sé si hacerla Gente Era por aquí No Vale Y es que llevo A ver Voy a intentar Cambiarme la armadura Por lo menos Voy a llevar Llemo de Catarina Pues llevo La del auxiliado Por llevar Luego de aquí Pongo Joder Un paso Quito esto 67,5 De aquí Que escudos Llevaba No me acuerdo De cual llevaba De aquí Creo que era este Llevo este Vale Vale De aquí llevo 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 Pues es que Me paso de peso Gente Madre mía No es porque Llevo la de ahí Dice Vale La quito Nada Vale Vale Pues llevo 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 a esta Esto me depende Más del físico Y de aquí Pues Que huevo esto A ver si podemos Bueno El lago ardiente Gente El boss ocional Está para allí Y tenemos una Valle hasta nuestra Derecha Que Nos va a partir La cara Y está El pastor Así que Vamos a correr Vamos a tirar Por aquí Por aquí Por aquí Hay que cubrirse Porque está En una zona Bien metida Y cuidado Con ese Bicharra Como que nos puede Partir la cara Hay una manera De derrotarlo Que es Que la ballesta Le dispare La ballesta Le dispare Es una manera Si no Le pegamos Y está aquí La ballesta Tocando las La teca Hola Hola Venga ahí Madre mía Pesadilla 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 Vale Gente Pues creo que Esto Va a ser complicado Aquí hay una NPC Vamos a llamarle Kulukus Del Gran Pantano Vale Vamos a llamarlo Para este boss Me cago Una puta ballesta De los collones ¿Cómo? Qué pesada es Qué pesada es Gente A ver Voy a ponerla De Bici Y te vas a poner Vamos Aquí campeón Mira que boss Gente Este es el viejo Rey demonio El viejo Rey demonio Hola Me partió La cara Y se le seguimos Metiendo Con la esta Y es la tierra Dios mío Tareja te cierra Uy 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 Joder Pesadilla Cuidado Cuidado que se calienta No Corre 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 Me acaba de desvenenar El cabrón Y yo le estoy pegando Eh campeón Uy No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Ay no Ay no De eso nada Cuando entra La congelación Ay no Ese no Cuidado 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 con los cosas Estos Cuidado con los cosas Estos Que son peligrosos Bueno 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 Salida A ver Amigo Me voy a dar una puñetera A ver Oya Se ha apagado A morir Capullo Algo grande Alma del viejo Rey Demonio Ale Pues ya está Este boss Vamos a ver si podemos ir a la otra zona gente Y... Y a ver que hacemos Y a ver que hacemos Y a ver que hacemos aquí A ver gente Es que no sé si irme para aquí Si irme para aquí Porque van a darnos de Telita A ver Voy a quitarme la de Y si no la voy a necesitar Durante este momento Así que voy a volverme la de la estora Y bueno gente Creo que Vamos a irnos A irisil Vale Es la tumba abandonada Aquí Gran señor Yo os digo gente Ahora el sitio que vamos a ir Nos van a dar de hostias Nos van a dar de hostias Como panes Aunque vamos a enfrentarnos a un enemigo Por eso he ido yo primero a la... La catedral de la oscuridad Por conseguir el muñeco Ese Que no nos va a permitir entrar en Elicin Y hay gente Elicin Elicin El Valle Boreal Es una zona peligrosa Peligrosilla Porque luego hay otra zona Y allí Ahí está uno de los Señores de la ceniza Que entre vos que iré por él Que se fue Allí No quería quedarse en la catedral Porque ¿Por qué no? Elicin Del Valle Boreal Hacia Isil Vale Y aquí va a aparecer un micho Un bichejo Dice Trae un muñeco Para poder pasar Y yo ya lo tengo Ahora mira Mira, 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 mira Mira Estos bichos Tened mucho cuidado gente Porque hacen un daño Hacen un daño Bueno, bueno, bueno Hacen un daño Que casi me pilla el cabrón No Que se te ocurra No No Cabrón Bueno Bueno gente Ya habéis visto Ojo derecho De pontífice Vale Muy bien A ver Son un poco Cabrones Son un poco cabrones Pega muchísimo Pega muchísimo Bueno gente ¿Veis la catedral esa de allí? No sé si es esa No sé si es esa No lo sé A ver Eso de allí Ti, ti, ti No Vale Bueno gente Pues para esa catedral Es que no sé si es esa No sé si es esa Vale Ya pasamos a esta Obrita aquí Y bueno gente Este sí Este sí Y nos van a meter Pollitas Pollitas nos van a meter aquí Vale A ver Obrera para recuperaros estos Y nos vamos A ver Es una zona complicada Y sí Y Se la conoce muy bien Hostia Que susto Y aquí están los caballeros Del pontífice A ver No son tan duros No son tan duros Pero Como te vengan más Date por muerto Es que ¿Por qué no te lo hago? Coñazo Puto pesado A ver El tu amigo Míralo Lanzas una humanidad Si te las comes Amigo A palmar Cuidado que esto Nos mete Concelación Cabrón ¿Por qué no le haces un bastard? ¿Me lo puedes decir campeón? A ver Madre mía Que pesados A ver Toma por culo Capullo No nos sueltan Estupendo Pero os meto Hablando de titanita Por aquí habrá algo A ver No Vale A ver gente Esta zonita Cuidado que Nos van a venir Primero hay que matar a estos Estos son Páneles Son De estos Que se esconden por ahí Vale El más capullo Está allí ¿Lo veis allí con esa vara de juego? Ahí está Esos son Esos son Vale A ver quién viene Cuidado Mirad 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 Eh Perdona Eh No pongas en las llamas Eh A ver No, 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 no No, 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 no Es cabrón Tío Uf Eso casi me lo como Vale A dormir Campeón Vamos a acabar con estos Cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese Que nos jode Luego cuidado con los caballeritos De aquí al lado Que también Que como nos ven Caemos con todo el equipo No Es que es a la pared ¿En serio? Madre mía Vale Cogemos esto Para aumentar la medida Es verdad Está allí Está allí Está allí Que me acuerdo yo Eso, eso Vente tú Vente tú Ven aquí Ven aquí No me obligas a ir Con tu compañero Ven aquí Hijo de puta Ven aquí Vale Que me vio La night Funcionó Amigo ¿Pero que sueltas? Armadura De caballero Pontéfine Vamos a ver Bueno Más ligera Eh Gecko 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 Titanito Centillato Vale Gente Hay que tener cuidado Aquí ya Estamos cerca Estamos cerquita Ya del boss Y Y esto Va a ser lo más cagado Que hay Vale Hay por aquí Una especie De Iglesia Aquí al lado Que nos va a venir De ayuda Y dudita A ver Es por aquí Gente Y aquí está Nuestra querida Henry Otra vez aquí Vale Como he visto Yo en una guía Para hacer el final Secreto Hay un monstruo Por aquí Que no tenemos Que matarle Oh Bueno Y que eso No Tenemos que hacerlo Porque si no Fastidiamos la quest De De Henry ¿Vale? Anillo Maldiojo ¡Hondo! Mira que bien Este anillo Determinación silenciosa Vale De momento Vamos bien Haciéndola La esta Piedra de pacto Mantenido De momento Vamos bien Haciéndola Vale Así que A ello Creo que Era por aquí Creo que Estaba aquí Si no me equivoco Creo que Estaba aquí Vale Aquí hay una Buerda Aquí abajo Aquí están Los bichos Vale Nadie más ¿Eh? Vale Perroplota Cukri por 8 Moneda de oro Oxidada Cabrón Vale A ver Vale Esta zona Creo que ya se Cuál es Esta zona Creo que ya se Cuál es Y está Llena de estos Llenita De ellos Vale Pues Voy a irme Por aquí Luego Volveremos Porque tenemos Que ir por aquí Así que Creo que Era por aquí Vale Vamos a hacer Esto de aquí Vamos a hacer Esto de aquí Aquí aparece Gente Uno de los NPCs De 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 Asus 2 Y ya lo veréis Y es que aparece Y a Voy a darme Alma Habilitada Alma Puta Mierda Yo creo que Debe Aparecer Alma Habilitada Atamos A este Hueso Regreso Por 3 Y aquí Realmente Hueso De ceniza Y Hola ¿Por qué No me Apareces? Crayton Ah Pues Me Parece Extraño Que no Venga Porque Aparece Aquí Ya venga Cuando le dé la gana Epa Lista De caballos Madre mía Me parecían Las paredes Estas De De Neo A ver Que supongo Que Nada más Teniendo Esto A ver A ver A ver No Ve los caballeros De la luna Oscura Un momento La escena La escena azul Centinieros Azules Será este No No Puede ser Que no Y esta Vale Pues tampoco Gente Pues Voy a quitar esto Esto fuera también Vale 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 Gente Pues Creo que Vamos A irnos Hostia No está Ay Se la han llevado Se la han llevado Vale Pues Vale Si André Ya se fue O ya se la llevaron Vale Pues Vamos a seguir Por aquí Un momento Esta torre de aquí Me suena Vale Gente Pues Vamos a seguir Voy a ir Al santuario Enlace Y Y Y Y Aroforzado Enfresco Estos Gente Yo creo Que vamos A ir Dejando Bueno Porque Hacer Dos bosses Va a ser Durito Creo que El pontefi De Sullivan Gente Voy a hacerlo Para el Para el Próximo Vídeo Y Y Que esto Va a estar Hasta los topes Que más Fragmento Vuestra ceniza Vale Tenemos al Lootless Ahí Voy a subir De nivel Subir de nivel A ver Voy a subir Vigor Otra vez El vigor Voy a subir La resistencia Uy Se lo puedo subir Dos Pues vaya Mierda Vale Pues subo La fuerza Y subo La vitalidad Vale Vamos allá Nivel 49 Nosotros Aquí en Ilicil Yuhuuu Creo que hay una parte No Vale 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 No 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 Este está aquí Puedes ir a saquear Vale Nos vende Ascuas Espada Curva Caballero Pontífice Vende bastante Tenemos aquí El escudo Escudo Caballero La caballera También la tenemos aquí Vale Pues nada Vale Aquí está Yuria Me abre señal de los huecos Torno divino De Londor En braille Nos vende aquí también El anillo Blanco falso Que concede el aspecto De un espectro Luego la mano De lo oscuro falso Conserva aspecto humano Mientras estás hueco Vale Y a ver ¿Qué hacemos? Bueno gente Es que yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Porque es que Avisil va a costarnos Un puto huevo A ver ¿Tú qué nos vendes? Antares de cueros negros No nos vendes gran cosa Pero bueno Vale Aquí la armadura de farron Los del verdugo Que hostia Pero la del verdugo No la pillé No la compré Debería comprarla Cuando pueda Bueno gente Pues creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Y en el próximo capítulo Nos vamos a ir a por El pontífice Sullivan En el cual se encuentra En unas catedrales De ahí distinto Del Valle Boreala Así que Gente Siempre me equivoco Así que gente Un saludo Como siempre Y hasta pronto wind Vamos a ir a pedirle Gracias.